En medio de sus problemas legales, una promesa del expresidente Trump destapó la controversia. Si van contra mí, iré contra ustedes, advirtió en su red social. Frase percibida como una amenaza por el fiscal especial Jack Smith, quien citando esa publicación pidió a la jueza una orden de protección para evitar que Trump divulgue información sensible que será entregada a su equipo legal. Según la petición del fiscal, si el acusado hiciera publicaciones con detalles del caso, esto podría tener un efecto perjudicial y perturbador en testigos. Es para prevenir que el acusado y que su equipo comparta todos esos documentos, grabaciones y cualquier otro descubrimiento que exista. Orden que no es una demordaza, aclara esta abogada, por lo que Trump podría seguir expresándose en temas no vinculados a la evidencia. Este tipo de orden de protección, que no es un gag order, no le va a prevenir a continuar haciendo esas declaraciones públicas. Ante las reacciones por la publicación de Trump, su campaña respondió que sus expresiones son la definición de discurso político y aseguró que el mensaje era para conservadores desleales y grupos de interés deshonestos amantes de China, sin mención a los fiscales. Mientras el expresidente sostuvo que los cargos en su contra son falsos y desesperados, pero le benefician. La jueza del caso, Tania Chotkan, emplazó a los abogados del expresidente Trump a responder a la petición del gobierno para una orden de protección y tienen hasta el lunes por la tarde para hacerlo. Órdenes similares ya se emitieron en los otros dos procesos legales que enfrenta, tanto en Florida, en el caso de los documentos clasificados, como en Nueva York, donde los fiscales argumentaron su petición al juez citando un largo historial de Trump, desacreditando testigos. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.